¿A qué partido podemos esperar para esta gran final de ida? Un partido no tan abierto como algunos creen. Espero un Motagua con mucho más orden del presentado en los Juegos de las Vueltas. Hay personas que piensan que es el mismo Motagua, no es el mismo. Olimpia, a pesar del momento que vive, respeta mucho a Motagua y más con Diego Vázquez en el banquillo. Es por eso que yo creo que un empate y un partido muchísimo más controlado va a ser lo que vamos a ver. Hablaba de orden. Ese orden yo sí lo vi en los repechajes y la semide, por supuesto. De lado de Motagua. Y no lo digo por cautela o por temor de ambos equipos. Creo que más por estrategia podremos ver mucho orden y un partido mucho más cerrado de los que hemos visto últimamente. Los clásicos son diferentes, más allá que Olimpia lleva esa buena estadística, como ya la mencionaba Ángel, nueve partidos sin que Motagua le gane. Yo veo favorito a Olimpia en la llave en general porque no hay que demeritar lo que ha venido haciendo el equipo durante todo el torneo. Olimpia está invicto, llega a la final como favorito, porque yo sí creo que Olimpia es muy favorito para ganar estos dos partidos, incluso para ser campeón. Hay que sumarle, obviamente, lo que ha venido haciendo Motagua. Desde su llegada, Diego Vázquez al banquillo de los azules. Se ha visto un cambio, obviamente, y eso hay que darle mérito, por supuesto. Pero, ¿cómo visualiza el partido? ¿El partido cómo lo visualiza? Ya teniendo en cuenta lo que sabemos de los dos. Sí, no creo que sea un partido teniendo en cuenta cómo maneja estos duelos. El técnico Diego Vázquez no veo tampoco tan superior en cuanto al manejo del balón, en cuanto al dominio en sí del encuentro a Olimpia. ¿Puedo decidir con Fernando que no va a ser abierto de muchos goles, por ejemplo, o que va a haber una superioridad muy marcada? No, pero sí veo favorito, obviamente, a Olimpia. Olimpia es favorito. Abierto. Yo sí me imagino un partido abierto con muchos goles. La verdad que este Motagua... O sea, en general de los dos equipos. Sí, para los dos equipos, empate con dos a dos, podría ser por ahí, para ser más abusivo y agresivos en ese partido de ida. Pero con el planteamiento de ahora, con Diego Vázquez, con este equipo que tiene, a un Jamedi enchufado, a un Jason Mejía en buena forma, a un Horacio Argueta, y con lo que ha mostrado Olimpia, vamos a tener una feria de goles en ese partido de ida, de la final. Ok, pero lo decís, feria de goles, partido abierto, en el sentido de que realmente los dos crees que van a ir a... A buscar, a proponer, correctamente. A proponer. Estoy convencido de ello. Es que esa es la otra idea, ¿no? Este lado que opina que ambos equipos van a salir a buscar el partido desde el minuto uno, porque el que pega primero termina siendo campeón para muchos. Y ese va a ser el factor al final. Sin embargo, lo que yo creo es que será un partido de más control, de más control por estrategia. A eso debe apostar Motagua, porque aquí nadie le pelea a la pelota a Olimpia. Olimpia siempre ataca, Olimpia siempre es el equipo que propone, es el que va a buscar los partidos. Entonces, si Motagua sale conservador, sale reservado, yo creo que... Le va a ir mal. Lo más seguro es que lo perdás. Yo creo que el resultado va a ser igual que los nueve anteriores que han venido. O sea, la fortaleza de Olimpia es ese medio campo que tiene, indiscutible. Y quitarle la pelota a Olimpia, ya lo intentó en maratones. Pero por ahí se me vino a la mente ahorita que mencionaba eso, Isabel. Aquel partido de vueltas hace poco, donde Motagua salió a atacar a Olimpia y tuvo ocasiones con Aumendi, con Jason, que perdonaron y después lo perdieron. Pero ahí falló la efectividad en ese campo. ¿Cuánto tiempo le dura quitarle la pelota a Olimpia? Lo demostró Maratón, primer tiempo bien. Luego vino este equipo, reaccionó y no tuviste para donde. Yo creo que a eso debe apostar Motagua. Yo creo que el antídoto a ese mal que puede representar el medio campo de Olimpia es el repetir la alineación contra Maratón con el ingreso de Argueta en segunda línea y con Jason Mejía sumándose más como un eslabón de medio campo. Por ahí puede pasar la clave. Mira que todos hemos dado las valoraciones, pero casi todo es en función de Motagua. ¿Qué hará Motagua? ¿Va a defenderse Motagua? ¿Va a salir a quitarle la pelota a Motagua? Porque al final yo creo que estamos claros que Olimpia, todos sabemos cómo va a salir. Exacto. O sea, Olimpia sale a lo mismo siempre. No debe cambiar. Y no va a cambiar. Y no va a cambiar. No necesita hacerlo. Exactamente. O sea, Olimpia no va a cambiar. O sea, el partido va a ser como Motagua también lo pretenda. O sea, la incógnita es cómo va a salir Motagua. Exacto. ¿Qué tan cauteloso? Porque antes todos conocíamos la estrategia de Diego Vázquez. Y todos decíamos, sale así, sale así, pone a este, saca el otro. El tema es que tampoco tiene mucho recurso. Hay que recordar que Edwin Maldonado no está disponible. ¿Quiénes están en esa posición? Denis Meléndez, Juan Ángel Delgado. O Walter lo utiliza. El mismo Walter Martínez. Pero para mí, poblar el medio campo y tratar de que los jugadores anden jugando, que es una final y no muchos que han ingresado a los partidos. Y desafortunadamente no han hecho absolutamente nada. Y que mirá que cuando decimos poblar el medio campo, puede ser que tenga que sacrificar a un delantero para lograrlo. O sea, cuando en Motagua hemos hablado que los titulares siempre han sido Ausmendi o Campana. Ya con Maratón vimos que fue Ausmendi y Jason entrando un poco desde atrás. Ya hizo ensayo Diego Vázquez sobre eso. Ya lo probó, le gustó. Ausmendi también manifestó de que se sintió bien al lado de Jason Mejía. Al final se traduce en lo que pasó. Incluso en la capital hay lapsos de partidos porque cambió muchas veces. Hubo un momento donde queda Ausmendi solo. Que Walter era el media punta. O sea, Diego ya ha probado distintas formas. Tiene de aparecer abierto o cerrado Walter Martínez. Pero me gusta más cerca del delantero. Como aparece en la alineación, en la posible alineación Walter. Y no quizás a un lado de Juan Ángel o de Dennis. Comparto. No me gusta ese doble pivote con Walter Martínez. Me gusta más Walter arriba y abajo. Dennis y Juan Ángel o Juan Ángel y Maldonado que es la baja principal. Porque a Diego le gusta mucho y la utiliza bastante. O sea, aquí en este once, vamos a decirlo así, ponemos un asterisco en Dennis Meléndez. Es una incógnita. No, no, no sé. Podría salir, debería salir. O sea, no, claro. Lo ponemos aquí porque es el más probable. Sí, sí. Pero podría ser Walter, puede ser Dennis. Yo me inclino por Dennis también. A mí me gusta este once. Creo que es más equilibrado. Es el que debería salir. Todos, o sea, creo que todos estamos de acuerdo que debería salir con un doble cinco, ¿no? Sí, como está. Como lo vemos ahí. Juan Ángel y Dennis. Pero hay que ver, ¿no? Porque también podría salir con uno, cosa que no creería, me parece que no, por ese medio campo que tenía Olimpia y por lo que ya hablábamos recientemente, ¿no? Tratar de quitarle la pelota. Fíjate que a mí me gusta mucho también la llegada de Jason detrás de Aumendi y es así como genera el primer gol ante Maratón con Walter abierto y con Jason llegando por el centro. Pero sabes que tienen que ser menos egoístas. Podría cambiar eso. Es una final, si la pelota, si la pelota, si no está cerca del arco, no te arriesgues porque si está Aumendi en el área, pasasela Aumendi. Es una final y creo que la efectividad de Motagua acá tiene que estar. La que tengas, métela porque Olimpia no perdona. ¿Has sentido, Isabel, que hay casos de egoísmo o de que? O sea, no hablando de que querés ser el héroe, digamos. Sino que vos tenés la pelota, me imagino que querés ser vos, meterla vos, pero cuando no podés o sabes que estás en una distancia donde va a ser complicado y está Aumendi en el área, pasasela Aumendi. Claro. No sé, pienso. Si tenés Aumendi, aprovechalo. Claro, por supuesto. Bueno, 16 goles de Aumendi. Estaba haciendo números en la semana y falló un penal, le dio penales a Campana. Se ha hablado, el primer gol lo mete en la fecha 6. O sea, Aumendi podría llevar más goles. Más de 20. Hay pases que no le han dado de repente. O sea, la capacidad de él. Lo conversábamos con él junto a Fernando Romero. Estuvimos hace poco entrevistas en exclusiva con Aumendi y él decía que tenía tranquilidad. Él tenía tranquilidad de que el gol iba a llegar. Además, estaba goleando en CONCACAF y al final... Estaba jugando bien. No me acuerdo que le daba muchos pases a Jason en los primeros partidos. Una frase de él cuando estuvimos con Edgar Whitty y él en una entrevista ayer es que los récords no me preocupan. Los récords no me interesan porque yo le preguntaba ¿Por qué le das los penales a Campana? Fuera de cámara. ¿Por qué le das los penales a Campana? Agarralo vos, Aumendi. Claro, porque sí, agarralo vos. Si yo veo un futbolista que está a punto de romper un récord, yo quiero que lo rompa. Yo quiero ver historia. Él tiene 16, el récord es de 19. ¿Por qué le das los penales a Campana? Los récords no me importan. Me interesa más que un compañero que viene en proceso, termine de establecerse, lo comparto con Campana. Qué solidario. Qué solidario que es Aumendi. Y Campana falló, algunos. Pero bien los dos. Bien Campana, bien Aumendi. Sí, yo creo que esa dupla se terminó consolidando. Hoy, mira que el once que pusimos no incluía Campana, pero Diego podría perfectamente ponerlo. Y eso, mira, eso es mérito de Villavani. Eso te lo tengo que decir. Porque Nibro no los ponía a los dos. No parecía. Eso lo vino a establecer. Bueno, el chino López, por eso ya nos tengo tabla, ¿no? Porque al final, por ahí fue el lío. La falta que hace el chino hoy en esa. Yo creo que Diego lo hubiera cesado, el chino. Claro. No, es que... Diego hubiera cesado el chino. Y él lo trajo, ¿no? En este planteamiento. Creo que fue Diego. Es que el chino lo puede usar de media punta, por la banda, segundo delantero. O sea, al final, la pelea es porque no lo ponía. Sí, porque Villavani, desde que entró... Villavani se inclinó totalmente por Lucas Campana. Desde que entró Villavani, fue Campana Usmendi. Y Nimrod, no, Nimrod utilizaba al chino bastante. En 2021 nos confirma la producción que llevó Iván el chino López en el mes de enero. Sí. Y bueno. Sí, con Diego Vázquez. Ahora será jugador de maratón el chino. Ahora sí, bueno, había tenido una propuesta de potros. Había escuchado, según informaciones que habían dado, pero al final se inclina por maratón. Pero bueno, el chino ya no está y tienen que contar con lo que tiene. Otro tema de jugar con dos delanteros es que tenés en la banca para el segundo tiempo. Yo creo que todos esos... O sea, está Jairo Roches, está el chico Barrios también, pero es una final. Agón Maros. O sea, no. Es una final y tenés que jugártela con lo mejor que tenés, pero el tema de las opciones que tenés en la banca. Sí, pero ahí estoy de acuerdo. Y si vemos la banca de Motagua y la banca de Olimpia, no. Ay, ay, señores. Qué locura. Pero un ataque yo no creo que tenga... Los recambios que tiene Olimpia no los tiene ningún otro equipo. ¿Quién? Motagua con su ataque titular. Y eso no tiene uno. Bueno. No, pero el ataque lo conforman Jason, Walter y Ausmendi para mí. Y es ahí en Olimpia. Está Benguche, Arboleda, Benson, Moya. No está en su mejor momento. Entra Moya y hace gol. Y hace gol. Cuatro. Pero porque no juega. No, sí, cuatro. Benguche, Benson, Moya y Arboleda. Cuatro. Motagua, Ausmendi, Mejía, Campana. Y por ahí metes a Walter. El tema de Olimpia es que tenés a los de en medio, que tenés a los cuatro fantásticos y tenés a Edwin Solani y a Kevin López, por ejemplo. Dos jugadores que perfectamente se pueden cambiar un partido. Es que el plantel de Olimpia es que no se puede comparar con ningún equipo. No se puede comparar con ningún equipo. Por eso creo yo que el favoritismo, por lo que está invicto también, ¿no? Y es el equipo con más goles. O sea, es un mérito que no le podemos quitar. Estoy de acuerdo. Total.